Y si él te hizo mal Tú sabes muy bien dónde me puedo encontrar A las mismas horas por el mismo canal Yo sé que lo nuestro ya no significa nada Pero esta vez no más Si te hizo mal Tú sabes muy bien dónde me puedo encontrar A las mismas horas por el mismo canal Yo sé que lo nuestro ya no significa nada Pero esta vez no más Te dejo mentirme si te desquites Si quieres tú dime que soy tu primer No sé lo mejor que tú conociste No tengo todo lo que pediste Pero por algo siempre volviste ¿Será que él te busca en un Panamera? Y siempre te está hablando de su cuenta Tal vez tú pareces si la prefieran Pero yo solo quiero que tú sepas Si te hizo mal Tú sabes muy bien dónde me puedo encontrar A las mismas horas por el mismo canal Yo sé que lo nuestro ya no significa nada Pero esta vez no más Pero esta vez no más Gracias por ver el video.